El día de hoy gastaremos muchas pero muchas gemas en Clash Royale Pero si este video llega a 30 mil likes Voy a comprar 14 mil gemas para gastarlo en un solo video Así que deja ahora mismo tu like Que emoción, que emoción, que emoción Que tal mis amigos como están Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión volvemos a Clash Royale Ustedes tal vez pensarán Papietson debe seguir siendo un manco Pero no, les digo que ya no soy tan manco Ahora soy, soy peor Porque he subido de nivel Y hay mas cracks y ahora me humillan peor Pobre cosita fea Mentira, mentira amigos A ver, vamos a abrir el día de hoy muchos cofres Vamos a gastar miles y miles de gemas Y espero este video sea de su agrado Y ahí es donde entro yo Lo primero que quiero que vean es mi mazo amigos Este es mi mazo bélico Tengo por ahí a los esqueletos, al ejército de esqueletos Tengo la lápida, tengo al bebé dragón Tengo las flechas, tengo la bola de fuego Tengo al gigante que es de mis favoritos Tengo a este crack, el mago Que me sirve bastante Y también tengo a Valkiria Pero también en mi colección Tengo a muchos O sea, el anterior capítulo del Clash Royale No tenía casi a nadie Pero miren ahora O sea, tengo al peca Tengo a este crack Que es esqueleto gigante Tengo, tengo varias cosas interesantes Pero lo que haremos ahora mismo es ir a abrir cofres Ok, vamos a empezar abriendo Cofre de la suerte Ok, está bien arenas 5 Como pueden ver Vamos a gastar 750 diamantes Abrimos el cofre de la suerte 1400 moneditas Muy bien Y nos dan Cuidado Cuidado que no Ya, ya flechas Vamos a aumentar el nivel de las flechitas Muy bien, muy bien Siguiente carta Atentos Mago Perfecto No está mal Me gusta, me gusta mucho el mago Y siguiente carta para mejorar Este es nuevo creo No tenía Rompemuros Ok Ahora, por qué no mejor Nos vamos a abrir un cofre del rey Que nos cuesta 2000 gemas Es muchos, muchos, muchos Muchas gemas Pero yo creo que lo vale Vamos a abrir cofre del rey señores Atentos 3400 monedas Bueno, oro en este caso Ahora sí ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Comodín, ok No sé muy bien para qué se usa Así que si ustedes saben Comenten cracks Vamos Ahora sí me dan una carta No, otro comodín especial Muy bien, muy bien Todo perfecto Otro comodín épico No está mal Y ahora sí Nos dan, nos dan cartitas Ahí nos dan una descarga desbloqueada Muy bien Vamos a subir de nivel Creo que eso no tenía Es nueva Esta es nueva, ok ¡Montapuercos! Es lo que bastante, bastante quería Es de mis favoritas, amigos El montapuercos Ahora sí lo vamos a poder utilizar Siguiente El mago Vamos a reforzarlo a buen, buen nivel Vamos Murciélagos No está tan mal No está tan mal, eh Lápida Perfecto Me encanta Igual la lápida Siguiente Bebé dragón Muy bien De mis favoritos Igualmente el bebé dragón Y Y esto es épico Esto es épico ¿Me dan? ¿Me dan? ¡Ya! Está bien La princesa Una carta legendaria Que buena onda Como pueden ver He ganado todo esto O sea De mis favoritos Aquí es la princesa Y el montapuercos Y también he visto algo interesante Este emoji Me lo voy a comprar Esta reacción 250 gemas Lo pagamos señores Y bueno Para hacerme la burla De mi oponente ¿No? Aunque bueno Mi brazo Da más chiste Que otra cosa Lo que haremos ahora mismo Es llevar a mi montapuercos Adelante Entonces aquí está Mi montapuercos Lo vamos a usar En reemplazo de No sé En reemplazo de Valkiria Yo creo ¿Ok? Y mientras vamos a también Mejorar a nuestro montapuercos Al máximo nivel A lo que más se pueda Ah Solo se puede mejorar Al nivel 4 Perfecto Vamos a mejorar ahora A mi mago Señores Pagamos los 1000 de oritos Y nivel 7 Mi mago Muy bien maguito Vamos a mejorar también Al bebé dragón Pagamos 4000 Señores Y es nivel 9 Nuestro bebé dragón Nivel 9 señores Y con este más Ahora vamos a enfrentarnos A un rival Yo me río del peligro Ja 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 Mientras voy a abrir también Esto Y aquí como pueden ver Tengo varios Cofres de oro A ver Podemos mejorar Sigue a varias cartas A ver Ahí me dan El gigante Los duendes La jaula del forzudo Muy bien Muy bien Vamos a abrir este otro oro Señores Hoy estamos regalones Hoy abrimos todo Las arqueras Muy bien Caballero No me gusta mucho Murcielagos tampoco Me encanta Valkyria si me encanta Se puede mejorar Muy bien Vamos a ir al mazo Mejoramos No Vamos a ir directamente A una batalla Por fin Ok 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 señores Vamos a jugar contra David David y yo soy Goliat Ok Vamos a ir al mazo Vamos a demostrar poder Uf Pero cuidado Cuidado que ya está empezando con todo Este crack ya está empezando con todo Pero nosotros también estamos preparados Cuidado David Que te voy a ganar Te voy a ganar eh Ahí nuestro maguito se avanza David como podemos ver es nivel 8 Y nosotros somos nivel 6 O sea Prácticamente está muy pero muy complicado esto señores Muy difícil No No Eso más todavía No me digan esto No me digan No me digan Va a ser muy difícil Pero Vamos Vamos Ejecutamos a su caballero Si Se va a poder Y lanzamos a nuestro montapuercos Vamos montapuercitos Con todo Con todo Con todo Vamos a su torre Muy bien Vamos a acabar con eso Y No Mala jugada Mala jugada señores La que hicimos Pero de momento estamos bien De momento estamos bien No me quejo No me quejo Pero él ya está atacando con su minerito A nuestra torre Vamos Vamos Por favor Por favor Con todo Vamos a lanzar al gigante Tranquilitos que vamos a lanzar al gigante Y esto va a ser más que suficiente Para que Nuestro amigo David Tenga mucho miedo De momento A ver A ver Que se vengan sus duendecitos Vamos a lanzar Uf No 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 Se nos viene Se nos viene algo complicado Vamos Vamos Por favor Creo que lo hacemos Creo que lo hacemos Muy bien Muy bien Y ahora Pumba Lanzamos al gigante señores Vamos mi gigante Yo sé que tú puedes Sé que no 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 Vamos Por favor Por favor Destrocen Destrocen Vale 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 Estamos atacando a su torre Esto es lo bueno Vamos Perfecto Vamos que se puede Vamos que se puede señores Vamos que se puede Vamos mis esqueletitos Ustedes pueden Ya 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 Al menos Al menos Ahora mira Yo sé que él va a lanzar Al ejército de esqueletos Preparamos Sé que va a lanzar No No lanzó nada Cometí un error Garafal Cometí un grave error Primera vez No me lo creo señores Y tarde Tarde lo lanza No 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 Cometimos un grave error Cracks Cometimos un grave error Pero Uf 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 Se viene con todo Se viene con todo No me lo creo Se viene con todo Pero No No me lo creo No me lo creo Cracks Ya Valió Esto es impresionante Vamos 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 a preocuparnos En destrozar su torre Primero Ok En destrozar su torre Primero Vamos Si señores Se pudo Se pudo Se pudo Se pudo Vamos 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 Que se puede Sigue lanzando más Sigue lanzando más duendes Más esqueletos Pero tranquilos Que nosotros vamos a Vamos a irnos con todo Mira Mira lo que vamos a hacer Esa no se lo esperaba Esa no se lo esperaba El crack Y Listo No No Nos lanzó eso Por favor Que no me lo acaben Que no No Va a ser muy difícil Muy difícil señores Pero lanzamos montapuercos Se que se puede Se que podemos ganar esta Se que se puede Cracks Se puede Tranquilos Tranquilos Vamos montapuerquitos Con todo montapuerquitos Vamos a destrozar ahora A este Lanzamos nuestro mago Que va a contener muy bien A los esqueletos Oh 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 Señores Mucho cuidado Mucho cuidado Carnales Muy bien Muy bien Vamos Gigante El gigante aquí es la clave Yo veo que el gigante aquí Tiene que ser Tiene que jugar un papel Muy importante Este ya está yendo por mi torre Con todo Este va con mi torre Por todo Mira mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Vamos a lanzar no solo al gigante Sino que también al montapuercos Ok Vamos vamos que se puede Vamos montapuerquitos Uf Por poquito Por poquito Creo que esta ya la ganamos Creo que esta ya la ganamos Creo que esta ya la ganamos Cracks Vamos 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 Lanzamos esto por aquí Y nos vamos a defender Nos vamos a defender Si Si señores Hay que demostrar Que somos los mas fuertes Obvio Obvio Miren que estamos avanzando de nivel Vamos a elegir una de estas dos cartas Uf Yo creo que vamos a elegir Al relámpago amigos Descarga mejor dicho Y a ver si lo podemos utilizar Ten cuidado crack No vayas a matar a alguien de la risa Ten cuidado Bueno estaba diciendo que iba a poner la descarga Aquí esta vamos a mejorarlo A lo que mas se pueda Ok vamos a mejorar la descarga Se puede mas Si se puede mejorar mas Porque vamos a utilizar la descarga Vamos a cambiarlo tal vez por las flechas O ya vamos a ver por cual Vamos mas descarga Uf nivel 4 ya la descarga Y se puede seguir mejorando señores Que nivel esta Nivel 5 Se puede seguir Ya no se puede mejorar Pero vamos a cambiarlo por las flechas Ok Ok policia Pero antes de jugar una partida Con este mimazo Vamos a irnos a un evento Donde vamos a seleccionar nuestros masos Chequense nada mas Vamos a editar mimazo Estas son mis cartas Que estoy usando Tengo por ahi como pueden ver Al arquero magico Tengo siga al mago Tengo este bebe dragón infernal Que es un crack Y tengo muchas otras cartitas Pero esta carta No me sirve mucho el tornado Voy a cambiar al tornado Por a ver a ver Déjeme pensar Por quien puedo cambiar al tornado No se no se Puede ser por estos puercos Reales Pero O tal vez Que tal si probamos a este Gigante eléctrico Nunca lo he probado El gigante eléctrico Lo vamos a probar Así que nos vamos A una batalla señores Donde vamos a Experimentar algunas cosas Solo he jugado Este evento Una vez No se como vaya A funcionar muy bien Este mago Quiero probar a este No pero Tenemos al montapuercos Cuidado A ver a ver Que tan crack es Ah Solo va Solo va a afectar A la torre Ok 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 Me he tonteado Solo ataca a la torre Pensé que iba a atacar Al montapuercos No mames Vamos Que ataque Que ataque Que ataque Muy bien Quita Quita bien Quita bien Pero no Una mala jugada Que hicimos No me arrepiento Me arrepiento Amigos Chau Chau No No puede ser No puede ser Mi dragón infernal Ojalá Pues haga algo Y mira Mi torre Ya está con 600 de vida Ya estamos Prácticamente Acabaditos Señores Y Y vamos Vamos a agilizar A mi dragón infernal Ok Vamos a agilizar A mi dragón infernal Pero No No se pudo hacer Casi nada Juro que esto Se pondrá peor Grandulón Bueno señores Prácticamente ya Estoy perdiendo Y que ha pasado Pero Que onda No 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 De verdad Que tengo El peor internet Joder Como pueden ver Tengo dos derrotas Pero vamos a editar Mazo Porque a ver Voy a sacar A este dragón Gigante eléctrico No lo sé utilizar Muy bien Voy a meter otro Ok Por ejemplo A ver Esto no estaría mal Un horno Utilizarlo Vamos a usarlo En reemplazo Del mago eléctrico Y con esta baraja Pues vamos a darle Problemas del primer mundo Ahora si No puedo perder Este desafío De mini colección Ahí juego con Tiaguito Debe ser el hijo de Messi Tiaguito No lo sabía No lo sabía Atención Llegas 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 Por favor Golpealo No No lo pudo golpear Pero ahí vamos a hacer Algunas cositas Uf No 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 Es que no Estoy utilizando mal Estoy utilizando mal Mis cartas No me digas Que mal En serio Que mal Soy el peor Soy el peor Señores Soy el peor Al menos ya Igual Me ha destrozado Bastante mi torre Y eso más todavía No me lo puedo creer Señores Vamos a lanzar A nuestro maguito Para que nos defienda Un poquitín Vamos a lanzar A este hechicero Por este lado Uf No 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 Tranquilos Tranquilos Congelamos Y vamos Ataquen Ataquen No Es que Me hago humillar mucho En serio Que soy el más manco Soy el más manco Amigos Tan manco Uno puede llegar a ser Señores Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Tranquilidad Primero paciencia Paciencia Vamos a poner A nuestro maguito Esto que nos ayude Por este lado Y pues No 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 Al menos Los vamos a congelar Un ratito Ya Congelamos Un ratito Por ahí Vamos Dragón infernal Haz lo tuyo Ya Ya Ok Al menos Al menos eso Vamos Listo Vamos a poner Aceleración Vamos Con todo Con todo Con todo Golpea Bueno Al menos golpeamos No está mal Golpeamos 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 Y ya valimos madres Ya Valimos Madres Bueno Lo intentamos No voy a permitir que me gane Al menos quiero que solo me destroce una torre Pero no voy a permitir que me gane Eso no te lo permito Eso si que no te lo permito Señores Vamos Vamos Que se puede Vamos Golpea 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 Vamos Golpeamos Golpeamos No voy a permitir que me gane No voy a permitir que destroce mi primera torre Pero bueno De todas maneras Me ha ganado Y murió Fin del video Mejor vamonos a utilizar mi propio mazo Mi propio mazo bélico Así que nos vamos a ir a una batalla Sigo vivo Vámonos Es que no creo que llegue mi gigante hasta su torre El bebé dragón lo va a destrozar antes Creo que llega Creo que llega Si señores Ha llegado Ha llegado Hemos destrozado su primera torre Vamos Vamos Estamos dañando ya su torre principal A su rey ya lo estamos dañando Y eso está muy bien Ok De momento vamos a pues pensar que hacer Con que nos va a salir Ahí lanza una mosquetera Un bebé dragón Suficiente para esto Pero no Uf 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 No 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 Cuidado Cuidado Vale 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 Lo ganamos Lo ganamos señores Si Tres Dos Vamos a demostrar poder Si señores Poder amigos míos Hemos ganado Si Ahora nos iremos Antes de acabar este video A abrir otro cofre señores A ver Voy a hacer Voy a hacer Justo con ustedes Se que todos han dejado su like Para el próximo capítulo Vamos a comprar Catorce mil Gemas Pero en este Ahora mismo voy a abrir Cofre de la suerte Ok Voy a dejar todavía Para mi cofre del rey Para el próximo capítulo también Habemos un cofre de la suerte Vamos 1400 de oro No está mal Ahora si Nos dan por ahí Comodín épico Muy bien Ya me dicen para que sirve Nos dan flechitas Perfecto Y también nos dan Cuidado Lápida Ya La lápida Generalmente lo suelo usar No No está mal Lo suelo usar lápida Vamos a ir a nuestro mazo Y a ver si podemos mejorar la lápida No todavía Pero ya Yo creo que de momento Vamos a ir mejorando poco a poco También les pido que en comentarios Sugieran Cuáles son sus cartas preferidas Para que pues En mi mazo número 5 Va a ser del que ustedes Elijan Así que elijan aquí En el mazo número 5 Que pongo Que cartitas pongo Por ahí me dirán Princesa Por qué no Vamos a usar la princesa Y tal vez Quedrán ustedes que use También un mini peca Vamos a usar un mini peca Tal vez no les gustan Los murciélagos Pues vamos a usar Por ahí Que se yo Una torre infernal Lo usamos en reemplazo De los murciélagos Ustedes van a elegir Mi mazo número 5 Que ofertón Y bueno mis amigos Hasta acá este capítulo Este video del Clash Royale Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Quiero más de 30 mil likes Para que pueda comprar 14 mil gemas Y abrir todos los cofres En un solo video Que buen servicio Y también les pido perdón Discúlpenme Porque soy un manco Pero es que me pongo nervioso También a la hora de grabar No es fácil guys No es fácil Pero bueno Yo les prometo Seguir mejorando Les prometo Que ya no seré tan manco Para la próxima Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Recuerden portarse muy bien Y hacer todas sus tareitas Chao cracks Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con